Hola, ¿qué tal Amaya? Pues nada, aquí estoy yo, Tisha. Mándate un súper beso y que consigas ahí siguiendo con muchas ganas para terminar tu objeto. Disfruta de todo, es una oportunidad increíble de ver España y de hacerles una cosa súper súper bonita y nada, que tengas mucha fuerza para terminar todo, ¿vale? Un súper beso. ¡Chao!